...y el rol que juegan los peritos coadyuvantes en la construcción de estas sentencias y en la vigilancia del cumplimiento de las mismas. Entonces, nosotros hemos decidido abordar la temática de la mesa desde un triple enfoque, el jurídico, el psicológico y el de las organizaciones de la sociedad civil. Tres ponentes se encargarán de esta temática desde sus distintas áreas de especialidad en las que han desarrollado una muy alta competencia. Le agradecemos muchísimo su presencia en este coloquio, el esfuerzo de estar aquí, pese a viajes internacionales con llegadas a horarios un poco intempestivos. Nosotros vamos a presentar a nuestros ponentes y por razones de necesidad vamos a alterar ligeramente el orden en el que vamos a realizar las intervenciones de la tarde. En primer lugar, estará con nosotros Juan Carlos Gutiérrez Contreras. Juan Carlos es abogado por la Universidad Nacional de Bogotá, Colombia. Ha sido director del Programa de Cooperación en Derechos Humanos México-Unión Europea de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue director regional para la Oficina de Mesoamérica de Sejil y en esta condición ha representado a los familiares ante la Corte Interamericana en tres casos versus el Estado de Guatemala, Efraín Bácamá Velázquez, la masacre de Dos Serres y en Villagrán Morales. También ha intervenido en Alfonso Martín del Campo versus México, en Juan Humberto Sánchez versus Honduras y ha representado al Sejil en numerosas audiencias públicas. Juan Carlos ha sido fiscal especializado en derechos humanos de la Fiscalía General de la República de Colombia, consultor en la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y actualmente es director general de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Bueno, pues muchas gracias a Ana, le pedí que cortara el listado de cosas porque… Sí, pues muchas gracias, muy buenas tardes, quiero saludar a Mirta y a Alejandra por compartir esta mesa, y Ana por la moderación y también pedir disculpas de antemano porque a las seis de la tarde tengo una actividad en el Tribunal de Justicia del Distrito Federal, vamos a hacer una presentación de un libro que hicimos sobre el caso Rosendo Radilla Pacheco, entonces voy a tener que retirarme de antemano. Quizás esta nota me sirve para intentar plantear algunos elementos de lo que me han pedido desarrollar y es cuál es la importancia del trabajo jurídico interdisciplinario y la coayuvancia de las personas que participamos en un litigio de casos ante instancias internacionales, no sólo ante la Corte, sino para el desarrollo de casos ante el sistema interamericano, ante los órganos de Naciones Unidas. Quisiera mencionar que como abogado que estuvo coordinando la primera parte, o el litigio del caso Rosendo Radilla ante la Corte Interamericana, creo que nuestra experiencia en términos de las acciones que se han realizado ha sido bien interesante, ¿por qué? Porque hemos logrado enfocar un objetivo inicial que es la posibilidad de construir sinergias a partir de la credibilidad en la interdisciplinariedad. Nosotros desde la Comisión Mexicana le hemos apostado siempre a la importancia que tiene en el litigio, la relevancia de otros aspectos diferentes a lo jurídico. Y para eso hemos contado y afortunadamente somos una organización que cuenta con un área de acompañamiento psicosocial, cuya psicóloga se encuentra, no en estos momentos aquí, pero hace un proceso muy importante de trabajo de acompañamiento a las víctimas y también, bueno, Alejandra que está aquí a mi izquierda, que tiene una amplísima experiencia desde el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan y ahora en la Comisión de Derechos Humanos del DF, han venido paulatinamente haciendo una… bueno, ahí entró la psicóloga, estaba hablando de ti Valeria. El acompañamiento psicosocial ha sido un proceso muy importante y para las organizaciones no gubernamentales incorporar el litigio desde una mirada interdisciplinaria ha sido uno de los mayores retos. ¿Por qué? Porque nosotros los abogados hemos tendido siempre a querer controlar todo el discurso del litigio. Evidentemente hay una parte central que tiene que ver con la argumentación jurídica en los casos y es muy importante la posibilidad de argumentar jurídicamente efectos de poder tener incidencia en lo que las víctimas están queriendo plantear o en lo que nuestros representados están queriendo obtener, que en el fondo es el acceso a la justicia. Y para eso nosotros muchas veces intentamos, quizás cometemos los errores desde el derecho, de intentar supeditar nuestra argumentación jurídica por encima de los otros procesos que tienen que acompañar los procesos del litigio. Y en este sentido creo que hemos tenido la fortuna, con el aprendizaje que nos ha tocado, hemos tenido que desarrollar, hemos tenido la fortuna de tener la capacidad de entender tener la capacidad de entender que los litigios ante instancias internacionales, en este caso ante la Corte, no se pueden llevar exclusivamente desde la mirada jurídica, sino que hay que construir sinergia y hay que construir equipo, equipo interdisciplinario que permita que se puedan satisfacer o colmar todos los elementos que requiere un litigio. Nosotros hemos visto con el caso Radilla y con algunos otros casos desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, de la cual yo soy el director, hemos visto que es muy importante construir estas sinergias. Si no se construyen esas sinergias, es muy difícil que el caso tenga la relevancia necesaria y el posicionamiento político y jurídico que debe tener, y especialmente cómo el caso llega preparado ante el litigio a la Corte. Un caso que no llegue preparado, que no tenga un perfil político, que no tenga un apoyo de diferentes sectores, es muy complicado que el caso vaya a tener una decisión que sea relevante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la Corte, además de ser un órgano jurídico, es un órgano político también, y especialmente esto no aplica para la Corte, sino aplica para la Comisión Interamericana. Si no, si la Comisión no siente que detrás del caso hay un proceso político, hay un proceso de incidencia, el caso va a tener muy baja relevancia y muy bajo impacto político. Entonces, creo yo que el primer reto que tendríamos en este proceso de interdisciplinaridad de los coadyuvantes o quienes nos vemos involucrados, es cómo construimos sinergias a efectos de posicionar política y jurídicamente el caso y garantizar que la Comisión Interamericana y en estos casos la Corte, cuando tienen que tomar decisiones muy relevantes, no se sientan solos al tomar una decisión que tenga que impactar efectivamente en el mundo jurídico. ¿Por qué? Porque por lo menos en lo que nos toca lidiar a nosotros con México, México es un país que tiene una gran proyección política y un gran peso político en el sistema interamericano. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, es decir, la construcción de las sinergias tiene que ver con frente a qué Estado estamos litigando. No es lo mismo litigar frente a algunos Estados que no tienen el peso que tiene México en el contexto del sistema interamericano, en el sistema de la OEA y eso implica que tiene una gran capacidad de incidencia y que queramos o no, va a incidir en la decisión judicial a la que se llegue a arribar. En el caso de la Corte Interamericana esto es más difícil de probar, pero en el caso de la Comisión Interamericana es evidente que el peso político de México, por lo menos hoy para el impulso de los casos ante la Comisión Interamericana, es central, especialmente hoy cuando el sistema interamericano está en una gran crisis, hay un sector de países que lo están intentando socavar, que lo están intentando minar y como por ejemplo México ha sido un país que ha defendido en muchos de estos procesos, recientemente frente a países con gran peso político también ha defendido el sistema interamericano. Entonces eso nos da o nos preocupa, pero nos permite analizar cuáles son las relaciones y las sinergias que hay que construir. Vuelvo a insistir, si no se construye un proceso de interdisciplinaridad es muy complejo litigar un caso con éxito, ¿por qué? Porque hay que aceptar y entender que lo jurídico no es un solo elemento del litigio, sino que hay que construir procesos de interrelación. Por eso cuando yo escucho a algunos alumnos que se preparan para los concursos del American University y algunas otras cosas, me llama la atención mucho el intentar que estas personas que se están formando en el sistema tengan una capacidad de entender políticamente hacia dónde va el litigio, porque si no, con la sola jurisprudencia no se ganan los casos. Entonces quisiera mencionar ese primer proceso. Primer momento. Segundo, cómo construir procesos políticos alrededor del caso, también es un proceso muy complejo, pero yo creo que nosotros los abogados y las organizaciones aportamos en la construcción de procesos políticos, pero quien construye los procesos políticos son las víctimas y son el empoderamiento de las víctimas. Y allí creo que estando Titaquí y estando algunas otras víctimas, nosotros solamente recogemos lo que las víctimas han venido construyendo a partir de su lucha histórica. Evidentemente, AFADEM, por ejemplo, es una organización que lleva más de 20 años trabajando en la construcción de un proceso político de reivindicación de las desapariciones forzadas. No tenemos los abogados nada que hacer desde el punto de vista del acompañamiento político. Ellos vienen trabajando en una dinámica política. Y el reto para los abogados en la coadyuvancia es poder entender las dinámicas políticas de las organizaciones sociales. Y eso es otro elemento. Muchas veces en litigio no entendemos las dinámicas políticas de las organizaciones sociales y eso no sabemos cómo manejarlo en términos del litigio, de cómo retomar los argumentos de las dinámicas de los movimientos sociales para poderlo estructurar o poderlo plantear en los procesos de reivindicación de las demandas de las víctimas especialmente. Un caso muy importante de eso tiene que ver en el caso Radilla, cómo la familia Radilla y nosotros los abogados nos opusimos a iniciar un juicio de reconocimiento de muerte presunta por responsabilidad, porque sabemos que primero es una afrenta contra las víctimas, pero segundo, hoy en México estamos debatiendo y estamos discutiendo sobre la construcción de un movimiento de víctimas que ha venido teniendo un proceso de posicionamiento y estamos exigiendo una ley de víctimas de reparación del daño, estamos exigiendo un respeto para las víctimas a partir de una necesidad de ir reivindicando el papel de las víctimas en el sistema y en el proceso y evidentemente el que nosotros como abogados o como organización hubiésemos aceptado en algún momento que se hubiese reconocido el papel de las víctimas o se hubiese recibido una reparación que tiene un gran trasfondo político, evidentemente nos conlleva a tener que entender por qué un grupo de personas, una familia o un grupo de familias se abstienen de aceptar determinada circunstancia que el Estado le obliga a aceptar, es decir, sobre la base de decirle esta es la única forma que tienes tú por lo menos de recibir la reparación del daño. Entonces, la posibilidad de entender la construcción de procesos políticos y de acompañar a las organizaciones sociales es un reto que también tenemos la coayuvancia en estos casos, en la construcción de las estrategias. Un tercer momento tiene que ver con entender que los procesos de cumplimiento de los casos son complejos y que las dinámicas políticas afectan los procesos de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, evidentemente. Hoy nos preguntaba alguien, ¿cómo creen ustedes que va a afectar en el cumplimiento de la sentencia del caso Radilla el cambio de gobierno? Bueno, no sabemos cómo va a afectar, pero lo que sí sabemos es que tenemos que entender y analizar cómo vamos o qué alternativas vamos a tener para garantizar un efectivo cumplimiento con un nuevo gobierno, con un nuevo partido político que está en el poder, que además fue el partido político que participó en la guerra sucia, la diseñó y la concretó y que garantizó la impunidad de estos hechos. Entonces, eso nos implica entonces a los abogados también en la coayuvancia tener capacidad de otras personas que nos puedan ayudar a hacer el análisis del contexto político a efectos de determinar qué paso damos y hasta dónde llegamos en nuestro accionar a efectos de exigir el cumplimiento efectivo de las sentencias de la Corte. Porque si no tenemos en cuenta estos procesos de complejidad, nos vamos a quedar exclusivamente con la argumentación jurídica y no vamos a tener impacto en lo que queremos avanzar. ¿Qué queremos hacer? Bueno, básicamente que los casos se conviertan en casos que transformen las estructuras sociales, que transformen los mundos jurídicos y que aporten a la dinámica de otras víctimas que reivindican justicia. Ya voy a terminar mencionando que creo que ha sido muy importante para nosotros el intentar buscar acercamiento con sectores académicos también. Cuando una sentencia se convierte en una… la sentencia empieza a discutirse en sectores académicos, empieza a tener también relevancia en otros sectores o en otros aspectos. Cuando algunos abogados o centros de investigación, maestrías, hacen amicus curia y presentan a la Corte Interamericana escritos de amicus curia o presentan a la Comisión Interamericana escritos de respaldo jurídico, pues evidentemente la argumentación jurídica de las organizaciones o los abogados que acompañamos el caso tiene mucho más peso. Y vuelvo a insistir en algo, la Comisión Interamericana no se siente tan sola al tomar la decisión. Vuelvo a plantear eso porque creo yo que a veces hay que acompañar a la Comisión Interamericana en los litigios y a la propia Corte, especialmente frente a algunos estados que tienen un gran peso en el proceso de litigio. Quisiera dejar ahí manifestando que los procesos de cumplimiento de la sentencia son procesos complejos, todos lo sabemos, pero que además son procesos que requieren también del acompañamiento de todas las organizaciones de la sociedad civil. Y creo que en eso en México hemos caído en algo que es relativamente cuestionable y es que cada organización tiene su caso y cada organización trabaja porque se cumpla su propia sentencia. No hemos podido encontrar, y ahí hay un reto importante, y es cómo construimos sinergias con otras organizaciones y sumamos esfuerzos para avanzar en que el cumplimiento de las sentencias en este momento de la Corte Interamericana tenga una estrategia conjunta y colectiva. Ha sido muy complicado eso por muchos factores, no voy a entrar a analizar aquí por qué las organizaciones que nos articulamos en torno al cumplimiento de las sentencias no hemos podido avanzar en un solo lenguaje, en un solo planteamiento, pero sí es un reto que tendríamos de poder conjuntar esfuerzos de cara a abrir un debate frente al Estado de los diferentes obstáculos que se dan en materia del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana. Para concluir, entonces creo que es muy importante que nosotros reconozcamos que el trabajo psicosocial en las organizaciones es fundamental, que el trabajo de los medios de comunicación y de cómo logramos nosotros también construir que el caso se posicione en los medios de comunicación y que lo apropie la sociedad es fundamental, en cómo construimos sinergias en los espacios académicos para garantizar un mayor peso político y mayor peso de los argumentos jurídicos es fundamental y tener la capacidad de analizar los entornos políticos a efectos de insistir en qué momento se da un paso, en qué momento se retrocede en la estrategia de cumplimiento de las sentencias de la Corte. En conclusión, creo yo que los abogados somos un pequeño eslabón en el litigio de un caso ante la Corte y que es necesario conjuntar esfuerzos y sumar esfuerzos, no sólo de las organizaciones que litigamos los casos, sino de un grupo de organizaciones que tengamos la capacidad de poder presionar al Estado mexicano en este caso o a cualquier otro Estado para garantizar un efectivo cumplimiento y pensando siempre en las víctimas que son quienes son la razón de ser del litigio y la existencia de las organizaciones no gubernamentales. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, por esta reflexión tan importante en torno a la necesidad de la ampliación de la mirada en la propuesta de las sentencias de la Corte, la consideración de todas sus variantes y actores que pueden incidir y participar en la misma en distintos planos del proceso. El tema de las empatías y las sinergias me parece que es relevante en cualquier temática relativa a los derechos humanos como la que nos estamos proponiendo. Vamos entonces ahora a ceder la palabra a la doctora Mirta Guiance Rodríguez. Mirta es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República de Uruguay. En su condición de fiscal letrada nacional en lo penal, cargo que ejerció hasta el presente año, ha sido representante del Ministerio Público en los principales juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura uruguaya por agentes del Estado civiles y militares. La doctora Guiance tiene una larga trayectoria de estudios y participación en seminarios relacionados con los derechos humanos, la desaparición forzada, la impunidad y la violencia de género en el Cono Sur. Fue además perito ante la Corte Interamericana en el caso Gelman versus Uruguay y actualmente es miembro del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, organismo autónomo en la órbita del Poder Legislativo de reciente creación. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Agradezco primero esta convocatoria que me honra, en primer lugar por representar a mi país, que tiene una situación un poco diferente de lo que he estado viendo hoy de mañana. me honra sobre todo porque este diálogo, este coloquio, es una contribución al fortalecimiento y a la difusión de los sistemas regionales y universales de protección de los derechos humanos que en este momento pueden a veces ponerse en entredicho y que para nosotros han constituido una garantía fundamental. porque los habitantes de las Américas, en épocas de gobiernos dictatoriales, lo sufrimos nosotros en el cono sur, fue realmente el lugar donde se podía ir a buscar justicia cuando en nuestros países era denegada o desconocida. Por eso nosotros respetamos el sistema interamericano y lo tenemos como un instrumento de la mayor importancia y queremos en lo posible contribuir para que eso siga siendo así. Les diré que en mi país tuvimos una trayectoria democrática como introducción, una trayectoria democrática bastante sólida hasta, digamos, finales de la década del 60 en que las cosas empezaron a resquebrajarse, pero realmente todo comenzó a ser muy difícil a partir de la década del 70, de principios del 70 y en el 73 con el golpe de Estado. Entonces, del 73 al 85, Uruguay tuvo una dictadura feroz integrada en el marco del Plan Cóndor y en ese marco del Plan Cóndor desaparecieron muchos uruguayos en Argentina, muchos argentinos en Uruguay, en Paraguay, en los países vecinos. Y bueno, nosotros por mucho tiempo se puso como un manto de olvido. El primer gobierno democrático que se instaló en 1985 votó una ley que se llamó Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, una curiosidad jurídica no para enorgullecerse porque era una ley de amnistía encubierta. Con eso no solo se logró que no se iniciaran juicios contra los militares, o mejor dicho que los juicios que habían iniciado quedaran fuera de... se clausuraran por orden del Poder Ejecutivo, sino que además a eso contribuyó el desaliento de la gente, un plebiscito que se convocó que fue fallido para derogar esa ley y también toda la política de los gobiernos blancos y colorados que estuvieron en el gobierno los primeros hasta el 2005 y la obra de los medios de prensa que silenciaron todos esos horrores que recién ahora estamos queriendo saber. Esto es una breve introducción para decir que en el caso Gelman intervine como perito porque después de una deliberación con los representantes de las víctimas llegamos a la conclusión de que yo podía ser perito porque no había intervenido en esa causa. A partir del año 2003 tratamos de buscar interticios en la ley de caducidad y logramos hacer el procesamiento de un civil, de un canciller de la dictadura y después en el 2006 logramos el procesamiento de un grupo de militares que habían hecho desaparecer, torturaron y hicieron desaparecer uruguayos en Argentina, traídos a Uruguay o desaparecidos en Argentina. Esto lo hicimos mediante algunos artilugios jurídicos buscando huecos, digamos, en la ley de caducidad, pero la ley de caducidad seguía vigente. Y el caso Gelman se había iniciado en el 2002, yo incidentalmente lo vi, vi el caso porque formaba parte el secuestro de la mamá de Macarena, de María Claudia García y Lureta Goyena en Argentina de la operación que hacían los uruguayos en Orleti, una base clandestina, una automotora en Argentina, donde traían uruguayos en vuelos clandestinos a Uruguay. En uno de esos vuelos, no se sabe por qué, vino María Claudia. María Claudia estaba embarazada casi a término y nunca se supo en un primer momento cuál había sido el destino de ese niño que llevaba en su bien. No estaba vinculada a Uruguay por ninguna militancia política ni por ninguna otra razón, sino que fue traída simplemente para dar a luz y quedarse con su hijo. Es un caso muy cruel por el hecho de que esta chica que tenía 19 años fue probablemente asesinada después de amamantar a su hija durante 40 días. Algo así como se hace con un perro o un gato, una cosa que no puede pasar por la mente de seres civilizados, pero así fue lo que sucedió. Entonces, como María Claudia, como Macarena, mejor dicho, había iniciado un juicio y su abuelo en un expediente separado, yo no tenía intervención y podía ser perito. Por eso la corte me... lo pusimos de manifiesto ante la corte, la corte me aceptó y mi dictamen fue fundamentalmente de carácter jurídico. Fue jurídico porque lo que la corte se trataba de determinar en ese momento era cuál había sido la incidencia de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado en el juicio que, seguido por Juan Gelman y su nieta, paralizado durante tantos años. Ese juicio tiene un trámite procesal muy complicado que no es para explicar acá, pero fue clausurado por el Poder Ejecutivo, vuelto a desclausurar, otra vez clausurado por el fiscal, no pudo interponer recursos ni Gelman ni Macarena y entonces el expediente, pese a que seguía su curso, hacía seis años y no se había averiguado nada ni se había hecho nada. Por lo mismo, la comisión entendió que sí, que se habían dado los... todos los... las condicionantes para que pudiera ser llevado ante la corte. Otro tema que se planteó también fue mi condición de funcionaria pública, de fiscal y como en el momento yo dependía del Poder Ejecutivo si tenía alguna implicancia, si tenía algún impedimento. También se concluyó que no, porque los peritos dan su opinión, dan su opinión técnica y no importaba el cargo que yo tuviera. También se me aseguró, de acuerdo al reglamento de la corte, que no iba a tener ninguna represalia, que fue intentada después que volví, la verdad, alguna represalia contra mi persona por haber testificado, entendían ellos, contra el Estado. En realidad yo no testifiqué contra el Estado, sino que di un poco de... una idea general de lo que era la ley de caducidad y cuál era la participación que había tenido el gobierno uruguayo en ese juicio. En esa investigación, bueno, Macarena fue hallada por... no sé si ustedes conocen la historia, no se las puedo resumir, pero hubo presos que estaban en el mismo lugar donde habían traído uruguayos, que va a ser la sede de nuestra institución de derechos humanos, porque es un edificio emblemático. Ahí hubo gente detenida que vieron una mujer embarazada, que no conocían, con determinadas características jóvenes, muy joven, con determinadas características físicas. Y pasados los años, cuando Gelman buscaba por todas partes su nieto en Argentina, alguien le dijo que en Uruguay había nacido un niño, que no se sabía dónde estaban y quién era ese niño. Gelman hizo una investigación muy paciente. Gelman ayudado por otras personas y por toda la familia hasta que llegó a encontrar a esa niña. Y cuando encontró a esa niña, recién ahí el gobierno uruguayo, después de haber puesto mil obstáculos, en el año 2000 reconoció que esa niña era la hija de Juan Gelman. Juan Gelman hizo una carta abierta que tal vez ustedes la hayan visto y la firmaron intelectuales, escritores, poetas, estuvo circulando, dirigida al presidente Sanguinetti en aquella época, para que hiciera algo para encontrar a... que sabía que su nieta estaba ahí, su nieto, él no conocía el sexo, hasta que cuando el presidente Jorge Valle anunció que había aparecido la nieta de Juan Gelman, ya Juan Gelman se había encontrado con su nieta y habían decidido hacer el análisis de ADN. Esta causa tenía una característica muy especial, por eso me circuncribo un poco al plano jurídico, que es que el Estado uruguayo no controvertía los hechos, al menos los ocurridos durante el periodo de facto, hasta el año 85. No negaba ni las circunstancias del secuestro de María Claudia, ni que hubieran intervenido funcionarios uruguayos, ni la desaparición de María Claudia, ni que la niña nacida hubiera sido entregada a un policía. O sea, Uruguay tuvo un allanamiento parcial de la demanda, pero la investigación que se había hecho en Uruguay no había llegado a ningún resultado en el ámbito interno, estaba estancada. Y Uruguay lo que sí negó responsabilidad, y ahí está la cuestión, negó responsabilidad por las violaciones derivadas de la no investigación del caso, como el derecho al debido proceso, el derecho a la protección judicial, el derecho a la verdad, y las otras violaciones a la Convención Americana, argumentando que seguía investigando. Esa investigación, acá se ha hablado mucho de investigaciones, son investigaciones formales. En realidad tenemos muchas investigaciones sobre desaparecidos en la que se ha procesado gente, hemos procesado muchos militares, pero solamente por saber que tuvieron en su poder a la persona desaparecida, pero nada más. Y en ese momento el Estado uruguayo seguía insistiendo en que por ser un gobierno democrático no podía ni modificar ni revocar la ley de caducidad, o sea, se ajustaba al derecho interno solamente, y que tuvo que respetar las decisiones del poder judicial. En aquel momento la Suprema Corte de Justicia había dicho que esa ley era constitucional por una mayoría de tres votos contra dos. Y que solo podía actuar, decía el gobierno, dentro de su esfera, la del poder ejecutivo, que era muy acotada por el principio de separación de poderes, no podía incidir en el poder legislativo ni en el poder judicial. O sea que el Estado no era uno solo, sino que lo partía en mil pedazos. Bueno, la defensa de las víctimas y la comisión, alegaron que había transcurrido un plazo razonable, que todos los argumentos del gobierno eran absurdos, que el gobierno no había investigado, porque todas las investigaciones que se hicieron fueron farsas. Cuando se dictó la ley de caducidad en el año 1986, hubo una investigación a cargo de fiscales militares que se limitaban a preguntar a los militares si usted vio a fulano, no, usted lo vio, no. Y así terminaba la investigación. Con lo cual niños secuestrados es lo mismo. Con lo cual la investigación que hicieron los fiscales militares, que era lo que estaba en la ley, no surtió efecto. En el año 2000 el presidente Jorge Valle creó una comisión de la verdad. Pero en muchos países se han hecho comisiones de verdad y con distintos alcances y significaciones. Algunos han tenido resultados, otros no. Esta que hubo en Uruguay solamente tuvo el valor de poner sobre la mesa el tema desaparecidos. Los desaparecidos existen, hay tantos desaparecidos, por lo menos se dio un número y se reconoció por parte del Estado que habían desaparecido personas y se reconoció que se habían perdido puntos de referencia y que había habido situaciones que estaban fuera de lo tolerable, pero todo era como muy vago. Y los militares dieron información anónima a integrantes de la Comisión para la Paz. Los integrantes de la Comisión para la Paz se negaron a revelar los nombres. El Poder Ejecutivo, por una resolución presidencial, nada más les dio un secreto, el derecho a mantener secreto. Y citados después a juzgados, estos integrantes de la Comisión para la Paz se han negado a revelar las fuentes. O sea que seguimos sin saber qué militares dicen que en tal lado hay personas enterradas. Con todo en Uruguay se han recuperado algún cuerpo, muy pocos, pocos, muy pocos, por datos que llegan extraoficialmente. Por ejemplo, un planito que alguien deslizó en la Secretaría de la Presidencia. No por informaciones de militares. Y se sabe que hay más cuerpos enterrados a pesar de que los militares hablan de una operación zanahoria. Es bastante... El nombre en sí ya es como algo tan desagradable que ni habría que nombrarlo. El zanahoria por desenterrar la zanahoria. Otros hablan de que era la zanahoria porque a los militares que daban información de dónde había un cuerpo para sacarlo le daban una recompensa económica. Pero la operación zanahoria la siguen sosteniendo como que con la operación zanahoria retiraron todos los cuerpos. Y que los cuerpos que vamos encontrando son cuerpos solamente que quedaron porque no todos sabían en qué lugares estaban enterradas la gente. Pero realmente no quiero alargarlos con este tema porque le diré que el objeto del dictamen que me pidió la Corte se centraba fundamentalmente en toda la estructura del sistema de justicia uruguayo que estaba en entredicho. Sobre todo, no solo la ley de caducidad, sino cómo actuaba el sistema de justicia uruguayo y cómo era el sistema procesal y además cuál era la participación de la víctima. Los puntos sobre los que se me pidió opinar inicialmente que nos presentó la representación de las víctimas fueron, uno, los efectos de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado en relación con las investigaciones de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura, los recursos efectivos de que disponían las víctimas para satisfacer el derecho de acceso a la verdad y justicia, las limitaciones adicionales que enfrenta la justicia para tramitar causas relativas a graves violaciones de los derechos humanos. La ley de caducidad en su artículo primero no establecía una amnistía porque ya había habido un proyecto de la amnistía presentado en el Parlamento había sido rechazado, entonces de acuerdo a la constitución uruguaya no se pueden presentar en un mismo periodo legislativo proyectos de una misma etiología, por lo tanto ellos usaron esta denominación caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Con eso lo que decían es que había caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales equiparados o asimilados por móviles políticos o en ocasión de cumplimiento de sus funciones, en ocasión de las acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de facto. Una cosa comprensiva de todo lo que hubieran hecho los militares o policías. Y esto clausuró de hecho todo lo que había pendiente. Había muchas denuncias, habían concurrido a declarar los familiares de las víctimas, las propias víctimas, pero los militares no iban, el Poder Ejecutivo no los obligó y entonces por el artículo tercero de esa misma ley se le daba al Poder Ejecutivo un plazo de 30 días para que informara a ver si el caso estaba comprendido o no en la ley de caducidad. Si estaba comprendido, ya había que archivar el expediente. Y fuera cual fuera el caso comprendido en ese periodo, civil o militar, lo que fuera, el Poder Ejecutivo siempre decía que estaba comprendido y el Poder Judicial acataba. Eso fue el Poder Judicial que tuvimos en aquella época, ese fue el Poder Ejecutivo que tuvimos y ese fue el Poder Legislativo que dictó esa ley en base a la presión que estaban ejerciendo los militares que amenazaban con un nuevo golpe de Estado. Y el Poder Ejecutivo entendió siempre que el Poder Ejecutivo no debía investigar las denuncias y se consideró capacitado para expedirse sobre la inclusión del caso en la ley de caducidad en base a la mera elevación de los antecedentes sin intruir, o sea, sin saber qué había pasado, si el caso era de determinadas características o no, siempre estaba comprendido y siempre se terminaba. Esto implicaba condicionar, hacer los juicios al gobierno de turno, a la política del gobierno de turno que invariablemente en esos años fue siempre la misma. Después de asumir el poder, el Frente Amplio en el 2005, los criterios cambiaron, pero cambiaron un poco en el primer periodo, digamos en el periodo de Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez abrió para los civiles, abrió para los mandos, abrió para las cosas que hubieran ocurrido fuera del país, Argentina, Paraguay, pero seguía el primer caso que se presentó, que fue el de Nibia Zabalzagaray, dijo que estaban comprendidos en la ley de caducidad los militares que hubieran actuado, no los civiles. O sea que eso me obligó más adelante a pedir la inconstitucionalidad de la ley que en 2009 fue declarada inconstitucional finalmente, es la interpretación que prima ahora, pero no la que primaba antes con aquella corte que tuvimos en el año 88. Entonces de esa manera cualquier interpretación más amplia de la ley de caducidad seguía dependiendo de lo que el Poder Ejecutivo opinara. Y la corte, vista esta situación, amplió las preguntas, me amplió las preguntas porque le llamó la atención a la mayoría de los jueces de la corte esta singular situación que implicaba que en un país democrático en el que regía la separación de poderes, llegaron a preguntarme, ¿pero en Uruguay hay separación de poderes? Cosas que me provocó gran vergüenza, la verdad, ¿no? Porque no se puede entender que en un país con separación de poderes sea el Poder Ejecutivo el que diga si el Poder Judicial puede proceder. En el momento en que sucedió el juicio, ya el Poder Ejecutivo había dejado fuera el caso Hellman. Fue el caso que Tabaré Vázquez anunció en su discurso de asunción de la presidencia. Pero no pasaba nada, el expediente no avanzaba. Entonces también se me preguntó qué pasaba con las investigaciones, qué pasaba con lo que el Poder Judicial estaba haciendo y qué recursos tenía. Y tuve que contestarle lo que realmente pasaba. No hay, no había, ni hay en Uruguay ninguna unidad especial para investigar estos delitos. He recogido experiencias, por ejemplo, de Argentina, en la que hay unidades especiales para investigar y estamos trabajando en eso. Pero estamos trabajando quienes siempre, los mismos, los que anduvimos atrás de los juicios, ahora la institución está apoyándolas, sobre todo las organizaciones que trabajan en derechos humanos, tienen proyectos para armar una unidad especializada. ¿Cómo la vamos a hacer? Eso la estamos estructurando. Pero tiene que recogerla el Poder Ejecutivo, tiene que haber una política de Estado. Y esa política de Estado en Uruguay por ahora no está muy clara. Nosotros estamos buscando la manera de que se ponga de manifiesto si realmente hay voluntad de investigar, de saber dónde están los desaparecidos. Bueno, hay investigaciones, hay excavaciones. Por supuesto que nosotros tenemos excavaciones a un nivel muy menor a lo que ustedes pueden pensar otras realidades, otros países. Tendremos unos 200 y pico desaparecidos, algunos en la Argentina, otros en Uruguay. Pero una de las cosas que me preguntó la Corte es si teníamos un protocolo para la... justamente para las excavaciones y para que esa prueba fuera incorporada al expediente judicial. Y no había ese protocolo. Y recién se está elaborando. Hay muy buena voluntad de la Universidad de la República, el grupo de antropología forense, que también ha recibido el apoyo del grupo argentino, por supuesto que nos han ayudado muchísimo. Pero hubo esas situaciones terribles como que a Macarena, por información falsa de militares, se le dijo, acá está tu mamá. Yo estaba presente ese día porque fuimos todos los jueces y fiscales que teníamos algún caso desaparecido y nos explicaron que en tales lados había enterramientos y nos mostraban unas fosas cuadradas que en realidad después averigüe que eran pozos de tiradores abandonados en un campo donde entrenaba un batallón de infantería. O sea que en buen romance nos tomaron el pelo. Pero lo más triste es que a Macarena la llevaron hasta un lugar donde había una rama cortada de un árbol y le dijeron, acá está tu mamá. Y bueno, y eso, por supuesto, pues la mamá no estaba ahí ni pasó nada. Y pues otro antropólogo uruguayo también encontró uno de los cráneos encontrados en un cementerio de bichadero, sostuvo que era María Claudia, le crearon otra ilusión, que tuvo que intervenir el grupo de antropología argentino para… Es decir, son situaciones en que las víctimas se ven sometidas a esa cuestión tan triste de pensar, sí, la voy a encontrar, la voy a encontrar y al otro día, bueno, es el proyecto de vida de Macarena, es justamente el concepto del proyecto de vida que ahora tiene 36 años y sigue buscando su madre sin tener otro pensamiento que ese, ¿no? Entonces vemos que el transcurso del tiempo y el mantenimiento del secreto vuelven cada vez más difícil la búsqueda de la verdad, porque además Uruguay tiene buenas leyes de acceso a la información, va dictando leyes nuevas, va dictando decretos nuevos en el cual se ordena poner a disposición de las partes tales y cuales informaciones, pero no hemos accedido al núcleo duro de la información de los militares. Los archivos de ellos no están y no aparecen y es muy difícil que aparezcan y actualmente el ministro de Defensa es un ex integrante del MLN, un ex subamaro y sin embargo no logramos que nos contesten determinadas cosas que son realmente muy sencillas. Yo hablo como si fuera fiscal todavía, no lo soy, pero estoy al tanto de lo que está pasando todos los días. Y finalmente lo que me preguntaron fue las características de la participación de las víctimas en el proceso penal uruguayo. También no sé si ustedes saben porque nosotros estamos, a pesar de que presumimos de algunas cosas, estamos muy atrasados en materia doctrinaria y en materia jurisprudencial. Estamos bastante lejos de lo que deberíamos estar. Y tenemos un código, debemos ser, creo que el único país de América que queda con un código proceso penal penal de tipo inquisitivo escrito. Y las víctimas no tienen ningún tipo de participación. Las víctimas no pueden interponer recursos y eso le causa un grave sacanamiento de sus derechos. Eso lo hizo saber la Corte en la sentencia, en el párrafo 187 y 188, cuando dice que del artículo 8 de la convención se desprende que las víctimas de violaciones de derechos humanos, sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en la búsqueda de una debida reparación. Bueno, y sigue, pero creo que eso es lo interesante. Y nuestra Constitución dice en el artículo 22 que todo juicio criminal empezará por acusación de parte o del acusador público. Pero eso está en la letra de la Constitución, solo existe querella privada en los juicios de prensa, nada más. Eso da cuenta del poder de la prensa que sacó una ley para ellos, tienen juicios orales y públicos de plazos acotados y tienen posibilidad de deducir querella. Los demás mortales no. Sin embargo, tenemos una ley de 2008, la 18.026, que implementó el Estatuto de Roma, que se aplica a los delitos contenidos en los crímenes de deshumanidad, donde está el homicidio político, la desaparición forzada de personas, la tortura, la privación grave de libertad, la agresión sexual, la asociación para aumentar el genocidio, etc. Y en esa ley hay un artículo que prevé para esos delitos la intervención de la víctima que puede comparecer en juicio, que puede presentar pruebas, que puede preguntar, que puede... Bueno, le da intervención. Y después también le da la posibilidad de que cuando se archiva el asunto, puede pedir que pase un fiscal subrogante. No le da la facultad de apelar, sino que pase un fiscal subrogante para ver si el fiscal subrogante tiene otra posición. Sin embargo, y bueno, y además hay una cosa importante, que estaba prevista también la adopción de medidas de protección y asistencia a las víctimas con participación de personal especializado. Y les diré que en todos los juicios que se tomaron en Uruguay, que fueron muchos, y en los primeros procesamientos, no pudimos conseguir un acompañamiento para las víctimas que acá me parece tan importante este tema. Y ahora hicimos un proyecto por nuestra cuenta entre fiscales e instituciones de derechos humanos y jueces. Lo hemos presentado por varios lados, no hemos tenido suerte, pero la facultad de psicología está ayudando por su cuenta gratuitamente, está ayudando a la facultad de psicología dando apoyo a las víctimas en este momento, sobre todo a las mujeres que han denunciado a abuso sexual. O sea que todo se está haciendo por fuera de la cultura del Estado, pero de alguna manera lo vamos sacando. Ahora, ¿qué pasa? Los abogados de los militares también trabajan fuerte. Trabajan, también toman los argumentos de los abogados de los represores argentinos, que son, es más o menos lo mismo que pasa allá que pasa acá, pero con la diferencia de que la justicia uruguaya no está en la misma sintonía de la justicia argentina. Y tenemos en este momento interpuestos recursos de inconstitucionalidad contra esta ley 18.026, que da participación a la víctima y que consagra el delito de desaparición forzada. Y tenemos también recursos de inconstitucionalidad contra esta ley 18.831, que fue la que derogó la ley de caducidad, que la logramos en el último momento, en octubre del 2011. La Suprema Corte hace meses está con esos expedientes, estamos esperando, todos esperamos, porque esto forma parte también del monitoreo, del cumplimiento de la sentencia de Gelman. Porque nosotros seguimos trabajando en la creación de esas unidades especializadas, tratando que el Poder Ejecutivo la reconozca, el Poder Legislativo hizo lo suyo dictando una ley, pero la justicia no sabemos todavía para qué lado se va a inclinar. Estamos con esa interrogante y la vamos a tener por algunos meses más si dejamos llegar la feria judicial. Y bueno, en este momento les quería decir, como contarles nomás, que yo estoy ahora en la Institución Nacional de Derechos Humanos y todas estas iniciativas estamos tratando de impulsarlas porque nos parece que son importantes y si bien nosotros no tenemos facultades coactivas, pensamos hacer recomendaciones. Esas recomendaciones tienen su valor, enviarlas a los poderes públicos y de pronto después publicarlas, si es necesario, recomendaciones con respecto... No podemos incidir en la justicia, eso lo tenemos en la ley establecida, pero sí podemos incidir en prácticas institucionales. Las prácticas institucionales, investigación, sobre todo participación de la víctima, el tema de la víctima y el apoyo a la víctima. Es lo que tenía para decir. Gracias, Mirta, por este análisis, muy en el tono de la propuesta del coloquio, las dificultades, falencias, retrasos o avances de los estados de estructura democrática para la incorporación plena e integral de la temática de derechos humanos y la lucha de múltiples emprendedores por lograr este perfeccionamiento. Vamos a dar entonces ahora la palabra a Alejandra González Marín. Alejandra es licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana, maestra en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en actuaciones psicosociales para la intervención en violencia sociopolítica y catástrofes de la Complutense de Madrid. Es además colaboradora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en distintas áreas, en la Unidad de Recepción y Trabajo Social y encargada de despacho de la Dirección de Atención Psicosocial. Alejandra colaboró con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero en Tlapa de Comón Fort y ha fungido como consultora externa y perito ante el sistema interamericano para los casos Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández versus México. Ha participado también en numerosos foros, en instancias de capacitación y publicaciones relativas a su especialidad. Gracias. Bueno, pues buenas tardes y es un gusto estar aquí, siendo de esta misma casa y sobre todo habiendo venido de donde vengo, pues no, habiendo estado en Chiapas antes de Guerrero y después seis años en Tlachinolan, me puso en el lugar indicado para poder haber hecho esto que se ha comentado. Yo recuerdo que de las iniciales experiencias de acompañamiento a víctimas que yo llevé en Guerrero, yo le decía a los abogados, es que no, o sea, hay gente especializada para llevar este tipo de asuntos, exhumaciones, reconocimiento de algún familiar, no sé, como situaciones de muy alto impacto para las víctimas y uno de esos abogados me decía, pues sí, pero la que está aquí ahorita eres tú, así que le entras, ¿no? Yo le decía, es que la gente está en Guatemala, está en Argentina, está en otros lugares, ¿no? Son los españoles los que nos han ayudado, en fin, pero bueno, el caso es que así me fui, digo yo, enlodando y no de manera peyorativa, sino de la manera más humana que se puede hacer, ¿no? En un contexto de violencia, pero sobre todo de mucha pobreza, ya Abel Barrera nos lo decía por la mañana, esa posibilidad de trabajar con Abel y con todo el equipo de Tlachinolan, pues fue lo que me abrió las puertas a hacer lo que soy ahora, o bueno, hago ahora, pero sí comentarles este escenario en el que uno como psicóloga, una como psicóloga va intentando, pues aportar un poco hacia las víctimas y decirles que la verdad es que uno sale de la carrera con muy pocas herramientas, no es nada sencillo enfrentarte desde una formación occidental a situaciones culturales, de género, yo no sé ahorita cómo está la licenciatura, pero en su momento, hace 13 años, pues no veíamos perspectiva de género como tendría que ser. Y en ese sentido, justo para poder abordar junto con las víctimas la situación que están viviendo, tuvimos que hacer uso de la perspectiva psicosocial y de la escuela latinoamericana, porque no había posibilidades de encontrar en mi caso como respuestas a lo que yo estaba viviendo en Guerrero, al principio en Chiapas. Casos como los de Afadem, Contita, las masacres que habían habido en Guerrero y demás, yo recuerdo que al inicio de mi trayectoria yo decía, pobre del que tenga que enfrentar eso con las víctimas porque no es posible tanto dolor y tanta injusticia. Y pues ahí me fui acomodando poco a poco hasta quedar. El punto es que yo les quiero como hablar de dos cosas muy sustanciales en violaciones graves a derechos humanos, en el papel que tenemos psicólogos y psicólogas. Una de ellas es el acompañamiento psicosocial y la otra es esta parte de la documentación, ya sea mediante informes, opiniones psicológicas o ya sea los peritajes. A veces terminan entrelazándose una cosa con la otra y yo he leído posturas hasta de propios jueces de la corte en que dicen es que es mejor que se rinda un peritaje de gente que ha venido acompañando el proceso de búsqueda de justicia de las víctimas, porque conoce más el impacto a alguien que se pida en el momento. Es variado incluso la postura porque desde luego se pone en duda la neutralidad de las personas que hemos venido acompañando procesos durante años o la imparcialidad frente a quien podría llegar en un momento y a lo mejor en seis meses o un año de trabajo emita un peritaje. La verdad es que todo depende del profesionalismo con el que se haga el trabajo. Sin duda con las víctimas se va generando vínculo, con las víctimas se va generando el afán de búsqueda de justicia, se va generando una postura política, se va generando toda una situación que no podemos dejar de lado frente al acompañamiento, pero sí frente a un peritaje, sí frente a un documento que se pueda emitir. Hay gente que me dice, ajá, sí, cómo le haces, ¿no? Desde la gente misma que cuestiona la posibilidad de que la psicología pueda tener posibilidades científicas de medición y demás, la verdad es que parte de las pruebas psicológicas o de los documentos de impacto y demás, tienen una carga subjetiva bastante fuerte, sin duda alguna. Subjetiva porque estamos hablando directo de la palabra de la o de las víctimas o de los sobrevivientes. Entonces, al retomar el propio testimonio de manera directa de las víctimas, con toda la carga de dolor, coraje, impotencia, de esa serie de emociones que están invadiendo todo un proceso que lleva 36 años, 10 años, a veces 5, ¿no? O sea, todo ese desgaste de la víctima es justo lo que tenemos que plantear en un documento. No nada más es la búsqueda de justicia o no nada más es la posibilidad de acceder a ella, sino dar a conocer a los jueces de la Corte todo el entramado del camino que ha vivido esa víctima. Es decir, hay varios elementos que componen el peritaje, que va desde la versión propia de la víctima, que ya se vuelve un componente terapéutico a veces para la víctima, el que se pueda narrar la versión directa de la víctima, de la persona. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.